Retornando a la vía nacional, ahora con destino al municipio de Garzón, tampoco se encontraron dificultades. Fue un viaje tranquilo con la presencia de menos flujo vehicular. Después de 45 minutos, el equipo de NTL Noticias llegó hasta el primer punto de concentración del paro nacional agrario. El municipio de Garzón está ubicado a pocos kilómetros del municipio de Garzón, en el sector conocido como Las Damas, donde hay aproximadamente mil personas. El municipio de Garzón está ubicado a pocos kilómetros del municipio de Garzón. Gracias. En el punto conocido como las damas se pudo encontrar los cambuches donde los campesinos descansan de sus turnos de guardia, duermen y preparan alimentos. Uno de los líderes de la concentración manifestó que el grupo tiene provisiones para dos meses. El líder Ricardo Buendía fue enfático al expresar que se están respetando las misiones médicas. Gracias. 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 Gracias.